y amigos, ya el señor cura dio un poco de la vivencia, de la convivencia con el señor Pancho Castillo yo también quiero platicar mi experiencia con él yo a don Pancho no lo conocía, en persona solamente era de vista porque aquí no conocía a don Pancho Castillo aquí en Villacorona él y yo tuvimos acercamientos y empezamos a platicar desde el proceso electoral en el 2018 quiero reconocerle a don Pancho que desde que se supieron los resultados siempre estuvo preocupado para trabajar en el bien del municipio de Villacorona y siempre lo estuvimos haciendo de manera conjunta porque creo que ese era el objetivo de todos dejar las diferencias atrás y trabajar por nuestro pueblo que tantas necesidades tiene recuerdo que fue en septiembre antes de entrar a la administración que me dijo René va a venir el presidente de la república a Guadalajara sería importante que viniera, que fuéramos para platicar con él pues íbamos muy entusiasmados el regidor Miguel, su servidor y don Pancho y se nos puso malo don Pancho al llegar a Guadalajara tuvo una hemorragia interna que bueno nos impidió, nos impidió poder hablar con el presidente y pues rápido nos venimos para que fuera atendido don Pancho y de milagro pues estaba aquí, duró más tiempo con nosotros en otra ocasión me dijo René va a haber una comida en la asociación ganadera con el doctor Carlos Lomelín sería bueno ir a platicar con él para ver qué podemos traer para nuestro municipio esa vez por centímetros un camión doble remolque estuvo a punto de sacarnos de la carretera pues quién sabe que hubiera pasado verdad pero ahí vamos don Pancho y yo otra vez también dijo René hay que ir a infraestructura a carretera nuestras carreteras están muy dañadas el año pasado fuimos y ya hoy es toda una realidad la carretera Villacorona-Totonilco quería platicarlo porque muchas veces a nosotros como servidores públicos nos tachan de que no hacemos nada de que solamente vamos a cobrar nuestra quincena de que los regidores solamente levantan a no y don Pancho no era así don Pancho todos los días estaba en la presidencia viendo en qué ayudar viendo qué hacer viendo qué mejorar por el bien del municipio y siempre estaba en el mejor ánimo de apoyar para que todo saliera adelante no solamente se preocupaba por la cabecera municipal se preocupaba por todas las agencias y delegaciones especialmente del Tecuán especialmente del Barro las más pequeñas y me quedo con un buen recuerdo de don Pancho creo que creo que también se queda un buen recuerdo de su servidor porque tanto él como yo nos hablábamos de frente nos decíamos las cosas como se tiene que hacer ¡Gracias! ¡Gracias!